El futuro de Aarón Cruz, Esquivel, parece que lo pone en herediano, nadie lo confirma, nadie lo desmiente. Sí, sí, en herediano, en herediano. Yo creo que las cosas, habría que evaluar varias circunstancias con respecto a Aarón Cruz. Hay que recordar que en determinado momento él se visualizaba, porque no puedo hablar por él, pero es lógico que él se visualizara como portero de Costa Rica también en la Copa del Mundo, por la buena actuación que tenía y todo esto. Luego él se lesiona y al final nunca regresa porque Kevin Chamorro estaba bien. Pero me imagino que algún roce hubo en el Zapriza o con Justin Campos, y no estoy diciendo tampoco que Justin hubiera hecho las cosas mal, porque yo hubiera hecho sinceramente lo mismo que Justin. Si Chamorro está funcionando, ¿por qué lo voy a quitar? Pero yo me imagino que a Cruz le dolió eso de no volver a la titularidad. Incluso recuerden ustedes que va a la gira en Corea, Cruz es llamado y regresa y sigue en el banquillo. Se esperaba que en la fase final apareciera y no apareció. Que también él tuvo su época difícil en el Zapriza. Esta última época ha sido buena, pero recuerden que cuando compartió con Briseño aquella crisis de arqueros, recuerdan, de donde estaba Dani Carvajal y demás, lo aguantó, soportó y luego fue tomando nivel y se convirtió en figura importante del Zapriza. Yo creo que sorprende la decisión. Para mí, te digo una cosa, para mí es, no sé si un error, si fue que lo dejaron ir o les agarró tarde para negociar. Porque ya el hombre está en los últimos seis meses de contrato y por lo tanto podía negociar libremente. Sí, pero da la impresión que es él el que no quiso. Es que exactamente, por eso yo mencionaba antes. Lo cual sí deja, Gustavo, un tema incómodo que es la armonía y la forma de trabajar en el campeonato que viene. Donde todavía viste esos colores, hasta qué porcentaje va a ser tomado en cuenta. Alguien que usted sabe que se va. Cuidado, y no termina siendo el tercer arquero y Zapriza empieza ya a pensar en el futuro. Es difícil ponerse la ropa del futbolista cuando está en una disyuntiva de estas. Pero, ¿la decisión de Aaron Cruz le luce correcta? A razón de las motivaciones deportivas, digamos que se dieron en el último semestre. Si se va a Herediano, yo creo que solo es porque ahí mismo le hayan dicho en seis meses a Esteban ya no está. Porque él decidió irse, porque se va a otro lado. ¿Y eso le pasó a Brian? Porque de lo contrario, iría a lo mismo. Iría a la banca. Lo cual parece no tener mucho sentido. Yo sé que son profesionales y todo el asunto. Y yo me pongo en los tacos de Aaron Cruz. Y por más de que uno intente jugar de correcto, y de que uno tiene valores y toda esta vaina, yo sí estaría muy lastimado por lo de la Copa del Mundo. Es que para un portero, para un jugador de campo, pero para un portero de una Copa del Mundo no es nada sencillo. No es nada sencillo. Y yo creo que si Aaron Cruz hubiera sido titular con el Zapriza, Aaron Cruz hubiera sido el tercer portero de Costa Rica. Pero bueno, eso no pasó. Entonces yo creo que todo eso fue menoscabando una relación también de Aaron Cruz. Es algo que yo me lo imagino de acuerdo a la sucesión de hechos. Y todavía no es titular. Y el mismo técnico y sigue chamorro. Y sin heredia le dijeron que va a ser titular. Lo difícil tal vez para él es que él no quedó fuera de la titularidad por bajo rendimiento. O sea, fue una circunstancia coyuntural de una, creo que fue una expulsión o una lesión. No, una lesión contra Punta Arenas. Contra Punta Arenas. Y luego viene Chamorro. Pero nunca es porque estuvieron jugando mal. Y lo siguieron llamando a la selección. Sí, lo llevaron a la gira. A la preliminar. Contra Corea y Uzbekistán. Y juega bien. Y juega bien. Entonces se habló incluso de que tal vez en fases finales con Zapriza él reaparecía. Claro, aquí lo complejo es, digamos, el hecho de soltar. Es como en el trabajo nuestro. Digamos que, yo te digo, no vas a ir al Mundial, ¿verdad? Y te enojas. Pero también está la otra parte, que es la estabilidad laboral. Está un tema deportivo, ¿verdad? Que es que no fuiste al Mundial y que perdiste la titularidad. Claro está que eso te va a mantener incómodo. La otra es que estás en un trabajo estable del otro lado. Pero es que va a ser Ediano. Va a ser Ediano. No, no te lo digo por el club. Te lo digo porque no te garantiza, digamos, Ediano una... Lo que pasa, Montés, aquí el tema es otro. Yo creo que a Aaron Cruz ya le quedó claro que Justin Campos es el que quiere ser Kevin Chamorro. Entonces, si él, digamos, se hubiera renovado, sabe que sigue en banca. Y que Kevin Chamorro es mucho más joven que él. Y que la decisión de Justin Campos, al cual está yendo muy bien con Zapriza, y tiene un contrato prolongado, es su portero, es Kevin Chamorro. Y aparte, volvemos a algo que no hemos tocado. Ojo que nosotros somos tan sanos que no hemos hablado de la negociación económica. Jafet sabe negociar muy bien. Entonces, si aparte de todo eso dice, bueno, lo primero quiere jugar, ¿verdad? Alvarado se va a ir. Ya hablé con él. Ya me lo recontra ratificó que se va a ir. Me imagino yo. Y vos vas a ser el titular. Y además, negociamos esto y esto y esto y esto. Entonces, ya ahí sí, ya la balanza. Ya se pone muy incómoda para Aaron. Sí, se los digo por un motivo. Recuerden que Mauricio Vargas llegó a Herediano. Y dónde está hoy. Brian Segura llegó a Herediano. No digo que... No lo digo por referencia al club. Te lo digo porque Herediano te ficha un portero generalmente cada seis meses. Y no te da una garantía de que... Tomás, vas a ser titular. Bueno, pero de hecho, recuerdan a Morales cuando sale de Santos. Correcto. Y lo lleva a Herediano. Nunca jugó a Herediano. Pero Aaron Cruz viene de ser el portero titular del Zapriza. No es lo mismo, ¿verdad? O sea, para mí no es lo mismo. Yo creo que Aaron Cruz llega con otra corona al Herediano. Habrá que ver. Yo creo que Zapriza para mí es el que comete el error dejarlo ir. Porque a Zapriza le costó un mundo encontrar portero. Le costó por lo menos tres años encontrar un portero. ¿Y está tan seguro Zapriza con Chamorro? Es que para mí... No lo sé Zapriza. Para mí no. Es un portero asentado todavía como lo logró Aaron Cruz. Que vos bien lo dijiste. Fueron dos temporadas de que Ibi venía. Pero ya ahora tenía dos, tres campeonatos. Que incluso recuerden ustedes, en unas finales, Aaron Cruz fue el portero. Yo creo que hubo mucho movimiento. Recuerden las declaraciones de Briseño. Que dice, había un equipo que no me trató bien y que me quiso seducir para regresar. Queda clarísimo que era Zapriza. Entonces, cuidado si no hay una decisión también de Zapriza de que por A o por B ya no querían a Cruz.